Mis primeros sueños. Un día decidí llevarme a mi hermano menor a mi rutina de fin de semana de subir montañas. Solía subir una bien empinada ubicada al lado de un cementerio en el pueblito donde vivía. Al llegar a la cima, satisfecha por llegar a un buen tiempo, me sentí inspirada y viendo a mi hermano sentado en una roca le dije, sabes, llegaré lejos y traspasaré eso que no puedo ver. Quiero ver más allá de este horizonte y te llevaré conmigo. Él sin poder entender con exactitud lo que decía en ese momento me respondió con una sonrisa.